Hola, muy buenas tardes y las 11 víctimas de este accidente de tránsito ocurrido en la vereda chingara del municipio de Santa Bárbara fueron trasladados inicialmente aquí al hospital local de Piedecuesta, donde fueron recibidos con múltiples contusiones y trauma cráneocefálico moderado. Luego de ser valorados por el personal médico de esta institución, algunos fueron remitidos al hospital universitario de Santander y otros fueron dados de alta. Recordemos que entre las víctimas se encuentra un menor de edad. Al parecer las malas condiciones de la vía provocaron que el camión rodara varios metros por un abismo. Se le pueden comer los frenos, pero eso ya no es culpa de uno. O la curva cuando uno la agarra mal, a veces también del peso del carro, pues se lleve el carro. Seis hombres, cuatro mujeres y un menor de edad sufrieron lesiones de consideración. Un niño fue remitido con trauma cráneocefálico moderado, una señora también con un trauma cráneocefálico moderado, con trauma cervical pero leve y otra señora con una fractura de radio izquierda. Los múltiples golpes recibidos los mantuvieron por tres horas en el hospital de Piedecuesta. Pues el traumatismo y la madrugada y la zozobra del accidente, pues entraron en pánico, ¿no? Testigos del accidente pidieron a las autoridades reparar el estado de este tramo vial. Ya hay una mena media semicurva, al llegar a la hallita y se le salió. Le ganó la llanta atrás y la volteó. Ahí va a ser angosta. Muy bien, estaremos al tanto de cómo avanza el estado de salud de estas personas que resultaron heridas tras este accidente de tránsito ocurrido aquí en la vía Curos Málaga. Una carretera que lo que han dicho los habitantes de ese sector es muy angosta y que donde por lo general se registran este tipo de eventos fatales. Esta es toda la información que se registra desde Piedecuesta, pero ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.